Nos encontramos en lo que era el complejo deportivo municipal que hace ya varios años fue clausurado por la invasión que hacía en una de las partes más neurálgicas de lo poco que el entorno de la Laguna Alaray tiene como valor forestal. Como ustedes verán, esto está bastante cubierto con esa cobertura y esa reforestación que se hizo en algún momento y que luego se estaba empezando a recuperar. Pero en estas últimas semanas, con un arduo trabajo, se ha habilitado y se ha repuesto las canchas, los arcos y se ha convocado aquí a personas que entendemos que pertenecen a estas ligas de distintos barrios que están organizadas en una agrupación que tiene mucha influencia en varias gestiones municipales porque está vinculada también a dirigencia gremial, a dirigencia vecinal que organiza estos eventos y en las que se mueve una importante cantidad de dinero producto del aporte de sus miembros. En realidad esto es algo que nos sorprende ya que hace alrededor de seis meses atrás ya fue denunciada en la intención que se tenía, que luego fue negada por la alcaldía pero que ahora vemos pues solamente fue una postergación de algo que ya se tenía planificado hacer. Esta es una parte de la laguna que pudo ser conservada, pudo ser preservada del avance de la incursión de varios clubes deportivos en la zona sur de varias ligas en la parte colindante a la feria y exposición. Lo propio estamos a pocos metros de lo que es el Club Aurora, el Club Wisterman que poco a poco también ha avanzado incluso sobre el espejo de agua de la laguna y en algún momento, en alguna gestión que no recuerdo cuál fue, se paralizó esta incursión. Lamentablemente la invasión, el avasallamiento, porque eso es lo que es el avasallamiento de la laguna Alalai pues ahora se ha retomado con mucha fuerza cuando lamentablemente paralelamente existe una serie de anuncios de una serie de proyectos que hoy por hoy no tienen ni siquiera un perfil y que se vende como ilusión hacia futuro a los cochabambinos. Pero en realidad lo que sucede en los hechos es que, como ustedes podrán ver, lo que se hace es avanzar sobre la laguna Alalai y sobre su cobertura boscosa, sobre esta importante parte con cierta riqueza de biodiversidad a la que se le han construido unas vías de acceso con maquinaria pesada. Ustedes verán, son por lo menos una, dos, tres, cuatro, son cinco canchas de fútbol las que se han construido aquí, con un efecto pero devastador en esta área. Verán ustedes que se ha retirado todo destigio de lo que antes era ya una área recuperada y se la ha compactado con maquinaria pesada hace ya algún tiempo atrás. No son solamente estas cinco canchas, aquí hay una sexta. Como ustedes verán, cómo se ha despejado totalmente, cómo existen los destigios. Es verdaderamente insólito, inaudito que, por un lado, se diga que se va a proteger la laguna Alalai, pero miren lo que se le está haciendo al entorno de la laguna Alalai. Lo más insólito es que existe una ley que protege, existe una ley nacional que prohíbe este tipo de incursiones dentro de la laguna Alalai, dentro de su entorno. Existe una ley que le prohíbe al municipio o a cualquier instancia tener este tipo de acciones contrarias a la preservación de la laguna. En una ley que es del CREMFLA, del Comité de Recuperación de la Laguna Alalai. ¿Quién preside y quién tiene que estar a cargo porque esto suceda, porque se preserve, porque no pasen este tipo de devastaciones que vemos aquí en todo este entorno? Es precisamente el que preside y quien preside es el gobierno municipal del cercado de Cochabapa. A cargo, en su representación, en representación del alcalde, el director de planificación. Y además está presente alguien que realmente brilla, pero verdaderamente por su incompetencia, que es el representante de la gobernación al CREMFLA, que no hace respetar el que el CREMFLA fiscalice de que no sucede este tipo de cosas. Existe un representante del viceministerio de Medio Ambiente, que viene cada que hay una reunión y se le paga por solamente calentar el asiento. Existe un representante de la universidad, existe un representante, el único que realmente expresa su voz de protesta, hace sus gestiones, trata de impedir que esto suceda, que es el representante del distrito, aquí del entorno de la laguna. Pero bueno, esta es la diferencia entre lo que se dice que va a ser la laguna, con la laguna Alalai, y lo que verdaderamente se hace con este tesoro que tenemos los cochabambinos, y tenemos que recuperar. Así lo vamos a hacer como colectivo socioambiental de Cochabamba-COSAC. Vamos a llevar esto hasta la justicia.